Las votaciones se llevaron a cabo en la jornada de ayer y hay que destacar la alta participación. Votó el 87% de los 1.094 mayordomos con derecho a voto con que cuenta la cofradía. Iváñez Vilches obtuvo el 58% de los votos y será presidente hasta el año 2011, trienio en el que pretende desarrollar un programa electoral que incluye una batería de 33 propuestas de mejora y renovación de la cofradía. Sus ejes prioritarios serán la potenciación de todas las procesiones, la mejora y el aumento del patrimonio y hacer del Paso Blanco una cofradía del siglo XXI. Respecto a las procesiones, la propuesta de Iváñez Vilches pasa por la finalización del grupo del rey Salomón y la reina de Saba, la renovación del grupo del cisma de las tribus de Israel, la presentación de una carroza romana, la restauración del manto del anticristo y la posibilidad de incorporar una nueva imagen de un Cristo a la procesión del Viernes Santo. En materia de patrimonio, su programa incluye propuestas para adquirir una nave en la que guardar carrozas y tronos en andas, restaurar la fachada de la Capilla del Rosario y el Museo de Bordados. La creación de una escuela de música cofrade, la redacción de un plan de seguridad y evacuación de todas las instalaciones del paso y sus elementos de procesión, la creación de una biblioteca y la edición de libros sobre la historia de la cofradía son otros de los compromisos electorales del nuevo presidente que sustituyen el cargo al cardiólogo Ramón Mateo.